Y que a los burros me encantan que os abracen, y es que nadie viene a abrazaros, pero ¿cómo es posible? Si yo te hubiera más tiempo, si yo no te hubiera de cuidar de 300, es que me he pasado el día dando besos y abrazos. Así, 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 así. Y así, a los dos, a los dos. Todo el día, todo el día. ¿Verdad que sí? Benjamín y Gretel. Benjamín y Gretel. y Hansel Sí Hansel Sí Hansel Hansel sí Hansel sí ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay? Es que me faltan manos, tendría que ser como Siva, esa o como se llame, esa que tiene tantos brazos. Ya voy, ahora sí. ¡Ay, Martín! ¡Yo también! ¡Ay, Martín! ¡Tan bonito el papi que miro! Es Martín, es el papi de todos. Y empieza a ser una abueleta. ¡Ay, Martín! ¡Ay, Martín! ¡Un besito, un besito! ¡Ay, Martín! Y ya ha venido ahí. ¡Vale! ¡Ay, Martín! 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 ¡